Hello my friends, welcome back to this channel, bienvenidos y bienvenidas a este su canal de inglés así que ahora vamos a hablar acerca de como decir hola en inglés pero lo vamos a hacer en diferentes formas así que pon mucha atención y también quiero invitarte que si todavía no te has suscrito a este canal y si todavía no me sigues en mi fanpage en inglés, I speak english today I said por favor hazlo, así no te perderás de ninguno de mis videos Miguel Tito y yo estamos listos, let's begin así que vamos a hablar de diferentes formas la número uno es, hi there, hi there, hi there, hi there la siguiente, greetings, 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 greetings one more time, reading, in another way to say hello in english is howdy, howdy, it's very common to say howdy in english howdy, howdy, one more time, howdy, the next one, hey what's up, hey what's up, remember the way is very informal but, but it's very common to use that hey what's up, hey what's up, hey what's up, one more time, hey what's up the next way to say hello in english is morning, morning, remember, si estamos en la tarde usamos afternoon y even if you are at night you have to say evening, evening es una forma también es una forma también de decir hola en inglés the next way to say hello in english is oh, what's going on, what's going on, what's going on, what's going on, one more time, what's going on and the last way to say hello in english can be howdy, 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 Ya puedes usar Hi there, how are you? Greetings, hey what's up? Morning, afternoon or evening And what's going on? And the last one, how are you? Es un gusto haber estado con ustedes mis amiguitos Y por favor cualquier duda, cualquier comentario Por favor textenme en my whatsapp Escríbame en el whatsapp Y con gusto yo le estaré respondiendo I will see you in the next video Bye bye